Hola Camilista, conocí a Camilo Sexto y aquí lo vemos con el dedo fracturado a la derecha y con su mirada a la izquierda, con la flor que más le gusta, porque Camilo Sexto tuvo muchas etapas, Camilo Sexto tuvo grandes momentos de su vida artística, Camilo Sexto fue el grande de la historia musical en habla hispana, personalidad atrevido y hermoso, aquí veremos todos los fotogramas que más te van a gustar en este tu canal de Youtube, todo de mí espectacular, el final de una historia que lo entregó todo, Viña del Mar, maravillosa Chile, emocionado Camilo Sexto, no le cabían en las manos tantos premios que consiguió y que se llevó, homenajes y reconocimientos en todo el mundo de habla hispana, en el Perú y en toda la parte de Sudamérica, grande Camilo Sexto, premiado, reconocido en discotecas, en zonas de diversión, en grandes momentos de su vida y Camilo Sexto dijo en 1974, porque fue provocador, ganador, artistazo, y aquí lo vemos en estos tres bellos fotogramas que Camilo Sexto dijo, no me importa que se metan conmigo, sé que tienen que ocurrir, cómo les pasa a los demás y por eso lo tomo con filosofía y con buen humor, hombre, molesta un poco, pero no hago ningún caso, de verdad que no me afecta, y lo esperaba, es una cosa más que tienes por pagar, por llegar a ser siguiente, Camilo Sexto, en el gran musical número 128, el 1 de octubre de 1974, Camilo Sexto, el músico, la sonrisa, la mirada, Camilo Sexto, la elegancia en la guitarra, la elegancia sobre el escenario, porque vamos a ver preciosas, gaviota de plata, antorcha de oro, antorcha de plata, reconocimiento internacional, desde Chile, gracias y mil veces gracias a todo el mundo chileno, simpatía comunicador e internacional, ahí venía el viaje, fumando y comunicando, y la simpatía en el centro, ven las imágenes que tú puedes ver en el bañador, para relajarse en su piscina, aquí, en este, tu canal de Youtube, te enseñamos a conocer a Camilo Sexto, ¿sabías que? Flores a Camilo, ¿sabías que? Camilo llega a San Sebastián, y el recibimiento es tan intenso por parte del público, que no puede finalizar la actuación, porque las primeras filas pugnan por echarse encima, ha sido muy bonito el recibimiento que me han tributado, y el éxito que he tenido en mi presentación, pero solo he podido actuar la mitad del tiempo, que pensaba, ya que el público asistente en su desbordamiento, ha roto los cables y varias cosas más, cosas que pasan en el homenaje de los 70, de los periodistas, radio y televisión, con sus fans, Camilo 70, Camilo también se ha sido cercano a sus fans, y Camilo, ya han escuchado que en 1974, los cables del escenario, en la actuación de San Sebastián, se rompieron por la avalancha de las primeras filas, que se acercaron hacia el escenario, momentos de historia para conocer a Camilo Sexto, con sus amigas, con trabajadores, con la gente, con su gente, que grande Camilo Sexto, y ahora viene con la ilusión de cuando fue a Chile, a Viña del Mar, y aquí lo vemos, ilusionado, con una sonrisa, emocionado, con la antorcha de oro en su mano, en la mano del artista, y nos llega nuestro Camilo inalcanzable, el Camilo Superestar, que a día de hoy, nadie ha sido capaz de superar su tono de voz, y su actuación en Jesucristo Superestar, de ahí al sacrificio, lesionado y cantando, eso es de ser valientes, en su piscina, relajado, con un bañador de la moda, de la época, porque él siempre ha estado con todo, momentos estelares, a la izquierda, soñador, en el centro, elegante y simpático, y a la derecha, la personalidad de Camilo, Camilo siempre delante, bañador y personalidad, siempre entregado a los suyos, trabajando, y tenemos miles de fotogramas, para que tú conozcas a Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto, madurez en el escenario, y las flores son para ti, Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto, que sigues vendiendo discos, tres años después de tu padecimiento, joven y arriesgado, con la camisa de leopardo, valiente, porque sacaba discos, que quizá en esa época eran muy difíciles de hacer, relax, mirada, música, todo Camilo Sexto, todo de mí, como él decía, entregado, un bello amanecer, con los ojos de Camilo Sexto, y la mirada de su belleza, siempre es un gran amanecer, lo veremos relajado, en su piscina, artista con temperamento, y aquí a la derecha lo vemos, con la bufanda roja, que está dándolo todo sobre el escenario, que flor para ti, Camilo, pasión y puro sentimiento, todo en uno, todo Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto, Camilista, conoce a Camilo Sexto, Josefina Carmen Ferrer Navarro, y Juan Carlos Pérez Seguí, ¡saludos!